aquí está con nosotros un ser humano transformado que físicamente ya es otro hombre aquí se encuentra en capicúa radio show con un nuevo look reformado un tipo que era un perro y ahora se ha convertido más perro gracias por invitarme a su escuchado programa quiero decirle a ustedes saben que yo no soy persona de levantarme de mi cama hablando mal de nadie ni hacerle un daño a nadie pero toda la gente que me quiere samuel mata me llamó me han llamado todos los grandes del humor porque como yo soy presidente de conchudo el consejo nacional de comediantes y humoristas dominicanos pues todos los comediantes están como feliz le ha gustado el nuevo luz sí hay dos personas más que no le ha gustado a correa y a felipe no es que habló más de philly habló más de de samuel mata y habló más de mí y aquí la gente que vive dañando reputaciones como que tienen que controlar su ímpetu es que no tiene reputación no puede dañar ya lo demás bueno podemos decir una cosa oye un buen consejo felipeña tú sabes que donde cruz y minian hay urólogos que te pueden atender tu problema porque eso no es fácil convivir andar con una sonrisa fingida producto de una impotencia porque tú eres precoz entonces él te puede dar una precoz cachucha su parejo el parejo de felipeña cachucha ellos se sacían ellos se sacían las ganas de vean acá nicolás que está visitando el urólogo nicolás una pregunta porque usted tiene el sello de la camisa porque si fuera de la pulga o si fuera de significa que original aunque yo no sea igual que ustedes por lo menos tengo que dar a entender que soy igual la estrella de este programa la estrella feliz no vuelvo más me estás ofendiendo ahí porque yo no sé con qué intención tú estás diciendo eso tú también te cogió conmigo igual que felipeña la tata tú sabes que felipeña por eso que tú estás diciendo que eres precoz tú sabes que él tiene una obsesión ¿quién es quién? felipeña ¿contigo? porque yo una vez íbamos como comediante del año él y yo y felipeña metió todos los compresores a todos los periodistas que necesitaba una coibata se lo mandó la que necesitaba un traje al barrito le mandó su libro que es lo que le a al más caro le mandó una colbata yo no di un centavo porque yo yo soy un hijito de papá dios yo nunca he tenido dinero entonces yo me gané el casándose y felipe hasta su hijo que es ahijado mío hay veces hay días que yo le tengo que decir pero bésame la mano mi hijo que yo soy tu padrino porque felipe está creando una aureola una una ¿que? una ¿que? una ¿que? una uneola yo voy a repetir eso como de qué forma como de que forma te lo aprendiste de diayer te lo aprendiste él lo ensayó de diayer y ya la hue felipeña tiene una nebula una nebula una cofia sería la palabra una cofia ese aprende la palabra pero no es significado déjame así yo te voy a pedir una cosa nunca hagas eso cuando tú veas la industria del humor dominicano tú eres la industria del humor entonces si tú eres la industria del humor ¿qué viene siendo por ejemplo? ¿quién te dijo? no acaben comedia ¿qué viene siendo los demás? no, no, no honorables ¿por honorables qué? los buenos cuando alguien se la coma diciendo una frase que aunque tú no la entiendes nunca le diga qué significa déjame así que se la come ¿y cómo yo me devuelvo para atrás? un tipo que es medio analfabeto ¿cuál es la industria del humor? ¿qué viene siendo Pechito? un comediante Pechito viene siendo como un haitiano vendiendo una cera del humor pero Pechito Pechito hace a golfrido valga es honorable ¿ah sí? es honorable cuando tú tengas una espinita de una persona no porque Pechito tiene una combinación cuando tú tengas una espinita de una persona no ponga palabra en mí porque se oye fero no porque Pechito tiene una combinación él hace a golfrido valga para aparecer a Univertura atención es una combinación mira yo tengo no pero esto no tiene madre yo tengo una amistad muy buena con él y ya lamentablemente por un comentario de las redes hace mucho Pechito ya no somos amigos él tiene un tremendo corazón Pechito Pechito una estrella así que el que no conoce a Pechito es un gran músico y el marino es policía él es capitán de la marina es el rojo que le ponen día 8 y lo ponen a flotar Margaro Margaro Pechito Pechito como vencerá Margaro quítese el audífono acotejese el pelo y vuelve a ponérselo ay Dios mío y oye bonito estos pelos no son de retosos esos son de los buenos de los que traen de la India hay un zapatero hay que agradecerle como iba en una canata hay que agradecerle a Billy que te hizo a Billy a Billy exclusivo en men un zapatero a mí lo que me dolió fue que yo tengo una computadora empeñada por 10 mil pesos y a todos 63 mil pesos porque se resolvamos la problemita a Margaro de la computadora ahora tengo yo ese despecho y en la casa no hay gas el pescucio es malo 63 mil pesos no el pelo y el tanque le da seco no la computadora anday mellizo si que son dos diablo que caros están los redditos yo cogí 6 mil pesos y en menos de 3 meses ya atendí Nicolás ahí no está 120 días para pagar 120 días yo voy a buscar mi computadora porque yo no conseguí los chelitos y alguien me la entregue Nicolás hay que hablar de sus redes sociales que ya ya usted está nosotros somos en Ingrastang en Instagram en Instagram soy Margaro 0909 Margaro 0909 porque yo te estaba por taguear que los otros días se mandaron una cosa la gente de su kill conmigo si es él es él atención aquí pero porque yo dije que yo bebo su kill toda la gente que sigue este programa atención vamos a suscribirnos al Instagram de Margaro o mejor dicho vamos a darle a seguir Margaro 09 ese es el Instagram de Margaro que lo veo ahí que la gente nuestros amigos del mañanero ahí le hicieron un cambio radical ese dinero lo pagó el boli el panchata se encojonaba por eso porque él no lo pagó pero se encojona no el panchata quillao con el boli porque tú sabes que el boli el panchata fue una vez allá al programa y salió peleado con el boli entonces el panchata yo no sé si era que quería quitar ese pelo de lo de y ponérmelo a mí porque cuando yo le dije cuánto costó eso no dijo la palabra completa porque hay que 10 en esa barra ponerme pelo pero hay un problema esos pelos cuestan 64 mil pesos y oye y en mi casa yo tengo una computadora donde me quiso allá en la Emeterio Mendes sí y yo le dije boli pero ven acá yo con tantos problemas no pero espérate Margaro ese no es como un alisado que tú tienes es un pelo que te cosieron eso es un zapatero buscan no 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 en serio en serio es cosido no donde le pusieron ese donde billy billy de alta gama para caballero yo pensaba que era que le habían puesto un alisado y le no 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 con razón cuando dice billy el mismo billy mira tú tienes que seguir el tratamiento Margaro como es el tratamiento tienes que venir cada 40 días y le digo ponme los primeros 40 días y me dice sí pero son tres mil pesos cada vez que tú vienes pero ven acá cada vez que yo vuelvo y me hago el mismo meneo porque tú sabes que las canas florecen las canas florecen entonces ese mismo meneo cada 40 días ahora hay un tipo que me peló que me gustó que allá donde billy hay un tipo que me gustó un paquetón un no relajes no relajes no relajes Margaro no pues yo llame ese peluche yo busco los tres mil pesos vamos a darle un fuerte aplauso a Margaro porque acabamos de anunciar su cuenta de Instagram y ya tiene 401 seguidores en apenas dos minutos Margaro09 Margaro09 que me dicen que la gente de Utena group quieren que tú vayas por allá porque te quieren hacer un obsequio fíjate Utena group que son la gente de su kill de su kill yo oye lo que yo te voy a decir a mí lo más que me gusta de su kill es que después que tú te das un trago social como siempre no lo tomamos al otro día tú amaneces con un apetito eso tiene un apetito que te da un apetito el otro día que tú le comes una mano no hay mucho no hay mucha propulsividad pues no te conviene Margaro no te conviene Fili yo no creo que tú me mochaste otra vez porque el piano me mandó mil dólares con Felipeña y Cachuche cogió 400 y Felipeña y le digo yo yo quisiera saber cuál fue el negocio que ustedes hicieron porque ustedes tocaron más que yo entonces el mismo Fausto me llamó después mira Margaro yo estoy grabando con Correa con mi hermano Correa ellos están haciendo una película en África que se llama Sanky Panky 4 van a hacer ya están haciendo el rodaje están buscando la locación ya están en 4 están buscando la locación entonces el mismo me llamó y me dijo mira supe que te mocharon Felipeña y Cachuche o sea que aparte de yo no le tengo odio a Felipeña porque yo sé que él tiene un problema nada más tiene que ya donde un horólogo o como hago yo yo me salto de pastillas cuando yo voy a espérate espérate ya Nicolás margaro 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 llévatelo margaro 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 margaro